¿Qué tal os sentó la victoria del otro día? ¿Esa victoria que era tan necesaria? La verdad que bien, muy bien. Era una victoria que necesitábamos después de venir de dos derrotas consecutivas. Necesitábamos dar una respuesta a nosotros, a nuestra afición. Entonces creo que hemos hecho un buen partido, hemos logrado la victoria y ahora ya pensando en el mirandés para mantener la racha. Cambió el sistema, Joseba. ¿Os sentís cómodos con esa tripleta de centrales? Bueno, la verdad que nos estamos adaptando aún al sistema de tres centrales, pero es que también nos pasa mucha confianza los centrales que tenemos en la plantilla. Entonces creo que esto facilita también los trabajos de los medios centros, de los extremos, de los carrilleros. Entonces creo que nos estamos saliendo bien. Lo cierto es que en este inicio de temporada habéis tenido diferentes fases. Ha habido momentos en los que, bueno, más o menos ha habido un buen juego. Pero os está costando un poquito tener la alegría esa que teníais el año pasado. ¿Dónde crees que está el margen de mejora de este equipo? Creo que tenemos mucho margen de mejora de este equipo. Porque la verdad el equipo que teníamos el año pasado para este año cambió mucho. Hemos tenido bajas importantes y los jugadores que llegaron a esta temporada también son muy buenos. Están ayudando muchísimo y creo que vamos cogiendo el ritmo el día a día, trabajando juntos. Y creo que vamos a atraer esta alegría de jugar, de estar juntos otra vez y salir jugando bien. Bueno, quien no haya jugado fútbol o quien no haya estado en una historia muchas veces piensa, bueno, han venido caras nuevas y qué. Realmente, ¿hasta qué punto es importante el ir conociendo a un compañero, el saber cuáles son sus tecnicismos, cómo se mueve? ¿Hasta qué punto es importante eso? La verdad que hoy es muy importante conocer cómo juega el compañero, para también adaptarse lo más rápido posible como jugamos nosotros aquí en el Eibar. Somos un equipo que nos gusta mantener mucho el balón, nos gusta atacar. Entonces, para atraer, para la gente que llega e implementar este ritmo del Eibar también no es fácil para los que vienen de fuera. Entonces, creo que estamos haciendo bien. La gente también que viene esta temporada está haciendo muy bien. Esperamos mantener y seguir ganando los partidos. Viajais a Miranda. ¿Te está sorprendiendo la temporada que están haciendo? Porque realmente sus números son increíbles. Solo han encajado tres goles en nueve partidos. Bueno, sorprendí, no creo, porque sabemos de la calidad que tenéis los jugadores ahí del Mirandés. Un buen grupo, con buenos jugadores, buenos entrenadores. Entonces, creo que están haciendo bien. Pero nosotros vamos pensando en nosotros, en ganar el próximo partido también y mantener la racha de victoria. Es un campo que se os da bien. Yo creo que tú siempre que has sido has ganado. Sí, la verdad es que las últimas dos veces que estuve ahí jugando contra ellos, salí vitorioso. Entonces, ojalá una vez más. Estáis fuera de casa. Ciertamente solo habéis perdido un partido. He empatado dos, ganado uno. ¿Qué tal ves al equipo lejos de Ipurua? En Ipurua, bueno, hemos dicho un poco montaña rusa, pero ¿cómo le has visto fuera de casa? Bueno, creo que el único partido que hemos perdido fuera de casa esta temporada contra Loviedo ha sido por un fallo individual. Creo que perdió un balón ahí y nos metieron un gol. Pero en cuanto a juego y estas cosas creo que estamos haciendo bien. Claro, tenemos mucho que mejorar fuera. Pero estamos entrenando, trabajando mucho durante la semana para llegar bien el sábado. ¿Qué le dirías a ese aficionado que ahora mismo está pensando, bueno, no veo al equipo tan bien, no veo al equipo esa alegría del año pasado, no veo esos ataques constantes? ¿Qué le dirías? Bueno, de seguir apoyando como están haciendo desde cuando estoy aquí, desde cuando llegué a la afición, la verdad que ha sido increíble con nosotros. Siempre está cerca, siempre nos está apoyando, tanto en casa como fuera. Y les pido que sigan creyendo en el Eibar, porque el Eibar va a competir hasta el final. Vamos a pelear hasta el final para ascender, que el objetivo máximo es esto, ascender directo. Y entonces, claro, vamos a intentar ganar lo máximo de partido posible, pero junto con la afición. Y que a la gente se le olvide que esto es muy largo. Y si alguien lo sabe, sois vosotros. Sí, sí, la verdad que son muchos partidos y sabemos que en segunda es muy complicado. Tenemos equipos, tenemos rivales muy buenos también, pero estamos centrados en hacer nuestras partes, en hacer nuestra parte para salir vitoriosos de los partidos. A nivel personal supongo que satisfecho, ¿no? Está siendo un fijo fijísimo en el once de Joseba. Sí, creo que estoy jugando hasta el momento todos los partidos, espero seguir así. Pero también gracias a mis compañeros, que gracias a ellos también tengo que trabajar fuerte todos los días, que tenemos una competición muy alta. Yo, Perú, Sergio, Mada, Quinto, son jugadores con mucha calidad. Entonces tenemos que demostrar al míster al día a día para seguir jugando. Importante lo que has dicho, el vestuario, la calidad, porque ahora viene un mes de locos. Partido tras partido, casi miércoles, domingo, miércoles, domingo. Sí, si no me engano tenemos creo que cinco partidos en 15 días, ¿no? Entonces creo que vamos a necesitar toda la plantilla y están todos listos para lo que viene. ¿Tú cómo te estás sintiendo a nivel personal, a nivel futbolístico? Bien, bien, la verdad que aquí me siento muy bien. Ya había dicho otras veces que me siento muy bien aquí en el Eibar. La verdad que estoy contento. Claro, puedo demostrar más, quiero demostrar más a la afición porque merece. Y espero llevar al Eibar lo más lejos posible. No obstante, da la sensación de que este año has dado incluso un salto cualitativo. Se te ve como más mandón sobre el campo. No, creo que esto va pasando durante los años de estar aquí, de conocer ya cómo funciona el club, de ser uno de los más experientes de la plantilla este año, que ya lleva bastante tiempo aquí en el club. Como había dicho antes, como hemos tenido muchos cambios, creo que la gente que ya estaba aquí antes tenía que dar este paso hacia adelante para mantener el nivel del grupo también. Entonces creo que estoy haciendo, los demás también están haciendo muy bien y vamos a seguir así trabajando. Gracias. Gracias. Gracias.